ok ok este es el vídeo número 354 del curso de proyectos de software seguimos adelante ok bueno en el vídeo anterior estuvimos con la práctica de proteger rutas y vamos por aquí en para crear un cliente asociar un vehículo para un cliente esto lo podrían hacer todos todos permiso ok cliente editar el vehículo también todos cliente vehículo cambiar disponibilidad esa operación la pueden realizar todos los tipos de usuario los arrendamientos igual las periodicidades esto para qué sirve esto está duplicado acá las periodicidades es para leerlas ok si es para leer todas las periodicidades digamos todos permisos todos los permisos este es cliente trata de crear un nuevo arrendamiento todos los usuarios tanto los todos todos los administradores los propietarios actualizar un arrendamiento y esto sirve para obtener los puntos digamos que todos y ya ahí termina la protección de ruta básicamente tenemos el esquema global de protección de rutas esquema global de protección de protección de ruta a través de permisos ok esto lo podemos cerrar y empezar a probar cada una de las protecciones que hemos implementado para obtener los permisos ok parece que hubiese un error acá aparentemente a ver ejecutó nuevamente la aplicación vaya como así como así a ver digamos aquí app punto y útil punto tan 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 ahora sí por aquí la aplicación está abierta al login nos metemos al login ok inclusive cerrar esa ventana de incógnito por acá tengo firefox developer edition voy a ubicar esa edición de firefox no está instalada en esta computadora firefox developer edition developer parece que ya estoy instalado pero no seguramente la búsqueda en otra computadora tan 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 voy a guardarlo en la carpeta internet bueno aunque debería ser en dev que es donde están todas las herramientas de desarrollo en este mensaje respondemos que sí y aquí esperamos a que se complete la instalación firefox browser la edición de desarrollador aquí ya se cargó perfecto voy a abrir una ventana en incógnito new private window y escribimos aquí localhost puerto 500 5000 5000 a vale aquí no están aquí no está el usuario entonces voy a ir hasta lo que copiar ese usuario como tal lo voy a pegar aquí y el luz la contraseña no me acuerdo está aquí en models en donde se insertan los usuarios módulo más abajo aquí en la sección de de inserción de valores la contraseña es usuario 123 vaya que error está miremos el console no hay nada por aquí esa es la contraseña que le asignamos vaya hay un error por acá en la línea en la línea hay un error si hay un error en el código líneas 817 es que esta url no existe tiene errores por acá 817 tan 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 a ver si aparece en otra vamos a de las líneas que llamamos 865 pero esto es un archivo de de la librería flax será que no nos da los roles a ver imprimamos los aquí roles voy a regresar acá voy a regresar acá voy a regresar acá anónimos user mixing dice que no tiene el atributo el atributo roles se supone que por aquí se hace el login parece que hiciera falta una línea ta 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 algo falta aquí porque se supone que currentUser se debe convertir en el usuario con el que realizamos inicio de sesión en la función de onIdentityLoaded currentUser miremos a ver quién es currentUser a ver si esto se alcanza a mostrar otra vez si se imprime nada vaya, vaya, vaya tenemos un problema ahí haré lo siguiente voy a ir hasta ChatGPT refresco esta ventana por aquí tiene que estar la ventana de login en este cuando se hace un login satisfactorio tiene que hacerse la invocación de loadUser cuando todo es satisfactorio entonces aquí tiene que ir loadUser y le pasamos como argumento es el id o todo el objeto, todo el usuario todo el usuario así esta función no está importada aquí se importa desde loadUser a ver, esta función está... si es esta loadUser o será que habrá otra loginUser perdón, es loginUser aquí me equivoqué loginUser lo intentemos ahora entonces le damos aquí en... ahora sí ahora sí ok, llegamos hasta este punto como es un usuario tipo eh... propietario podemos ir al perfil lo visualiza esto debe funcionar común y corriente esta parte la deberíamos arreglar no importa estas son otras páginas pero podríamos ver las sedes ver los módulos que tiene esas sedes crear editar todas esas operaciones las podemos realizar o sea que... o sea que la protección si está funcionando la protección de rutas vale continuaremos en el siguiente vídeo adiós